Doctora, ¿en frontera se hace algún tipo de operativo, de campaña? Se lo digo porque, mire, hace meses se supone que también se había dado en Colombia que regresó la fiebre aptosa para el ganado y todo eso, incluso hubo varias fincas que estuvieron en cuarentena, etcétera, pues debido a que pasaron unas recetas de Venezuela, etcétera, etcétera. De igual forma entonces se empieza a pasar con las personas que precisamente pasan porque no tienen medicinas, porque su situación se los exige venir aquí. Aquí en frontera, o sea, ustedes manejan una red nacional, no se hace absolutamente nada. Oiga, y le complemento, es que no es realmente de Venezuela, lo que está pasando en el Urabá, están llegando personas de África, de Oriente, o sea, están llegando personas que no sabemos de su país de origen que pueden traer. Nosotros en frontera, el Instituto Nacional de Salud lo que nos informa es que tiene puestos de vacunación porque, por ejemplo, en el caso de esta mamá, una mamá de esas que cuida a los niños, esa mamá tenía ese bebé en cangurito, pudimos observarla en los videos recogiendo como el recorrido que ella había hecho para mirar quiénes pudieron estar en contacto, por lo que les dijimos, la transmisión es tan fácil. Y una mamá, no es de esa mamá que suelta el muchachito a caminar por ahí, no, con su bebé protegido, carnet de vacuna del hermanito mayor al día, fue tres veces al servicio de salud en su país a buscar la vacuna y cuando llegabas no había biológico. Entonces, ellos tienen esa situación tan crítica, por eso en frontera se les colocó puestos de vacunación. Y en Medellín, voy a soltar esta chiva aquí, terminal del norte, terminal del sur y aeropuerto, desde mañana, nueve de la mañana a cinco de la tarde hay puestos fijos de vacunación durante toda la Semana Santa, que es un periodo de mayor recepción de viajeros. Entonces, mire que si hay vacunas, eso lo estamos haciendo de la mano con las aseguradoras. Yo lo voy a perdonar. Estamos en Semana Santa, estoy con el perdón. Si no, se la voy a dejar pasar. La semana Santa se me pone como negativo. Lo que pasa es que precisamente fue una mamá que me dijo que había... No, mentira, hay que aclarar esa duda. Ya me habían preguntado. A la EPS Sur, lo digo porque ella me lo contó a mí, fui a la EPS Sur, me dijo, no, no hay vacunas. Puede ser lo que usted nos dice, fue de manera temporal por la demanda, Se aumenta la demanda, pero mañana, desde sábado mañana hasta el domingo de Resurrección, hay puestos de vacunación en Terminal del Norte, Terminal del Sur y Aeropuerto, articulados con las EAPBs. Ellos son las EAPBs quienes nos están ayudando a colocar el personal para colocar estas vacunas y garantizarlas. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente? Recorridos por los centros de ICBF, donde hay niños pequeños, porque hemos encontrado los niños de Medellín vacunados y los niños de Venezuela sin vacuna. Entonces, es un derecho constitucional proteger la salud en el territorio a todos los extranjeros de Venezuela o de otros países que tengan menos de 11 años de edad, porque la vacuna se puede colocar hasta esa edad. Menos de 11 años de edad se le están garantizando sus dos dosis de SRP para protegerlos. Con los líderes comunitarios estamos pidiéndole, aprovecho que este programa lo ve tanta gente, que nos informen a través de los líderes comunitarios si hay asentamientos de personas extranjeras. Allá les vamos a llevar el servicio de vacunación porque a veces sienten temor de llegar al servicio de salud, vienen de otro país, no conocen a nadie. Pero no solamente la de San Antion, están vacunando. Con todas las vacunas. Todas las vacunas.